Se inaugura Gráfica Contemporánea en la Casa del Caballero Águila de La Udlán. Estas galerías son parte de la propuesta de la Universidad de las Américas Puebla para tener un espacio contemporáneo y abrirle las puertas a los artistas actuales que estén produciendo obras no nada más en Puebla y en Cholula, sino en esta ocasión tenemos invitados que vienen desde Viricuta. En la primera parte de la exposición se pueden observar los talleres gráficos de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. El segundo consta del portafolio de Viricuta Resiste con 35 estampas en serigrafía y algunos textos que representan el mensaje de protesta y conservación del territorio huichón. ¡Gracias!